Buenas tardes, Anne. Bienvenida a nuestra mesa. Tenemos una mesa virtual y estamos muy felices de acogerte. Inicialmente siempre conversamos entre nosotros que estar en una entrevista, conversar con alguien, es como abrir un regalo. Cuando te dan un regalo bien lindo con papel brillante y un lazo grandote, entonces te toca ahí esa alegría de ir deshaciendo el lacito, abriendo el papel, hasta llegar al regalo. Y a mí se me antoja que esta tarde es lo que estamos haciendo aquí. Con nuestra conversación vamos a ir abriendo el regalo que eres tú. El regalo que eres para nosotros. Entonces las preguntas van a ser como ese deshacer el lacito, desenvolver y hasta llegar a ir expresando más ese misterio y ese regalo que cada persona es, en este caso tú. Así que te quiero preguntar algo, quizás para empezar. Me gustaría que tú te presentaras y nos dijeras quién es Anne. Así, de una manera general, como si fuera una panorámica. ¿Quién es Anne? ¿Qué dirías tú? Uy, qué difícil. Bueno, primero, hola a todos y gracias, gracias por esta oportunidad. ¿Quién es Anne? Anne es una sedienta, una buscadora. Es una hija, soy una hija, soy una hija, una hija de Dios que está todo el tiempo queriendo ser consciente de eso. Y después hay mucho de Anne, que soy un misterio, que creo que eso es vivir, y no estar como ir conociéndose y descubriéndose continuamente. Por otro lado, puedo decir que soy una inquieta, una buscadora. Soy de acción y soy de necesitar de espacios para mí, de silencio, soy de quietud, soy buscadora de intimidad, de recogimiento, me alimento ahí. Soy sociable, necesito de los otros, soy afectiva, me gustan los niños, me gustan los ancianos, me parece que es la fragilidad y la disposición ahí, a la vista. ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta, digo que soy un bicho de agua, me gusta mucho el agua. Me gusta meterme en el agua hasta quedar arrugada. Me gustan los diálogos, los encuentros, las charlas, llegar al corazón del otro, me gusta eso. Y bueno, y mucho de Anne supongo que está por descubrir, ¿no? Está por descubrirse, ¿no? Soy todo eso y soy una una gran buscadora de la paternidad de Dios. eso, que de querer vivir aprendiendo a ser hijas. Eso, eso es ahí. Gracias, Anne. Una preguntita de seguimiento ahí. No creo que recuerde a otra persona que me haya dicho así tan claro de su vocación de hija de Dios en cuanto a buscar ser hija. Me parece que eso es algo muy especial, muy específico. Y me imagino que eso viene de tu imagen de Dios. Yo creo que todos, cada persona tiene una imagen de Dios y dependiendo de esa imagen uno se se proyecta en la vida, se camina por la vida. ¿Quién es Dios para ti? A ver, Dios para mí, bueno, por supuesto es padre, ¿no? Es padre. Pero Dios para mí es no solo es el creador, no solo es el creador, es el el más grande artista. Es el todo, es la grandeza, es el el que no tiene límites para acompañar, ¿no? El que está al lado en cualquier circunstancia y está al lado y está adentro y está afuera. Es el que es, el que está, es el que está, Dios. el que está, pero claro, no en un estar como nosotros, ¿no? Es un estar que es un es un es un todo, ¿no? Es una sabiduría, es una bondad, es una belleza, es una misericordia, una una ternura, ¿no? Eso es Dios. es muy difícil definir a Dios, no se puede. Ya, ya. No se puede definir. Ya, y ya está en la última y después le paso a mis compañeros aquí. ¿Has visto en tu vida esa imagen de Dios cambiar? Con los años, con las etapas de la vida, con las etapas de la vida espiritual. Yo no sé si cambiar, si ir descubriendo, ¿no? O ahondando, podría decir. desde mis comienzos el Dios Padre se me manifestó siempre, ¿no? Lo que pasa es que es como en las relaciones humanas. A ver, tenemos una persona que es madre, es amiga y es hija simultáneamente, ¿no? Y es esposa, tal vez, ¿no? Y con Dios pasa lo mismo. Hay momentos en donde uno lo siente más como amigo, como hermano, como maestro, como esposo, ¿no? Son como lenguajes, tal vez, lenguajes desde el lado nuestro, ¿no? Que nos ayudan a explicar ese gran misterio, esa relación de amor, pero que esa relación de amor incluye una totalidad. incluye todo eso. Entonces, en esa relación de amor uno va creciendo y va ahondando, ¿no? Esa amistad, esa afiliación, ese ser esponsal, ¿no? En distintos momentos y como con las circunstancias que vas viviendo, con la madurez que uno va teniendo, con la edad, con las cosas que te pasan, es con la vida, con la vida misma, ¿no? Pero es el mismo Dios, ¿no? Yo no te podría decir que en un momento ha sido muy marcado, bueno, mi imagen de Dios fue una y después fue otra. Sí, la fui purificando y la fui, ¿no? En un comienzo tal vez era un Dios más, tal vez más a mi medida, lo que yo creía de Dios, ¿no? Como un Dios más a mis necesidades, a mis inquietudes y después, bueno, se te van cayendo los estantes, te van rompiendo los moldes, ¿no? Y te va abriendo un mundo que Dios siempre es más, siempre es mucho más, ¿no? Menos mal que es más, ¿no? Menos mal que no se no se acomoda a la medida pequeña nuestra. Hermoso, Anne, hermoso. Ahí le paso a mi compañero. Anne, tú nos dices recién, digamos, que Dios se ha manifestado desde un comienzo en tu vida. Hablemos de tu comunidad, de tu vocación como religiosa. Cuéntanos un poco y tienes autorización para tomar mate, por favor, porque ya sabes. Ah, ya estaba seca ya. Exactamente, estás autorizada para tomar mate, que te inspire el mate. Gracias, gracias que me inspire, acá lo tengo. Mi vocación, bueno, a ver, yo siempre digo que Dios me dejó correr o me dejó bailar, podría decir, ¿no? porque yo fui a, me crié en una familia católica, practicante, mi mamá sobre todo, y ahí de ella recibí la fe, ¿no? Fui a un colegio de hermanas, desde muy chica tuve como una inquietud artística, no sé, iba a una escuela de arte, probaba por todas las especialidades y cosas que había en la escuela de arte, y bueno, me incliné más por lo que es la música y la danza, y eso era muy definido que era lo que yo quería hacer en mi futuro, ¿no? Bailé, 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 y después, bueno, yo soy de un pueblito del sur de la Argentina, y me vine a Buenos Aires a estudiar danzas, ¿no? Yo me imaginaba que iba a ir por el mundo bailando, no sé, ¿no? a los 18 años, así me vine a Buenos Aires, y de hecho tengo una compañera del colegio que era hermana, y a mí me pareció terrible que se entraba en la vida religiosa, ¿no? y yo no quería saber nada, nada, ni loca, ni loca, yo tenía clarísimo que quería bailar. Y bueno, me vine a Buenos Aires, estudié, me recibí, empecé a trabajar, estaba totalmente feliz, trabajando de lo que quería, empecé a estudiar en el conservatorio flauta traversa, después de que me recibí de danza, yo estudié folclore, y empecé a estudiar, y ¿qué apareció ahí? Apareció el amor, ¿no? Me puse de novia, dejé el conservatorio, porque no podía, trabajaba, estudiaba, no podía todo, dejé, tenía que elegir algo, trabajar no podía dejar, dejé el conservatorio, me quedé, ¿no? Para seguir con mi novia. Y yo digo que, a ver, yo esto me doy cuenta hoy, yo en el momento no me daba cuenta, que desde Dios me apareció muy fuerte llamándome en el amor, ¿no? Llamándome en el amor de la pareja, llamándome a través de las circunstancias que yo estaba viviendo, ¿no? Hubo una situación una vez, yo tenía un, bueno, había discutido con mi papá, había una situación ahí, mis padres se separaron, no sé yo, y yo ya estaba acá en Buenos Aires, y un día discuto con mi papá, una vez que voy a mi pueblo, discuto con mi papá, y me viajo y me vengo en el colectivo habiéndome peleado con él. Y, claro, yo me vine, él se quedó muy mal, discutimos feo, yo le dije que no me hablara más, porque me tenía cansada, así y así, ¿no? No me hables más, me cansaste, qué sé yo, me subo al colectivo y me vengo. Y estoy a mil kilómetros de mi pueblo, no estoy cerca, ¿no? No es que yo volví a todos los fines de semana. Resulta que yo me vengo y mi papá fallece de algo arrepentido, ¿no? Eso fue muy fuerte para mí, ¿no? Entonces, al año siguiente, en el día del padre, coincide que yo voy a la misa, ¿no? Para pedir por mi papá, porque era el primer día del padre sin mi papá, ¿no? Y yo tenía en el corazón eso, que lo último que le había dicho era que no me hablara más, ¿no? Ese día, yo no sé cómo, no sé, la verdad que no sé cómo terminé arrodillada en el confesionario. Y era, no era un sacerdote que yo conocía ni nada, ¿no? En una parroquia que yo empezaba a frecuentar. Y yo, yo estoy segurísima que fue el espíritu el que me llevó ahí. por dos cosas. Primero, porque yo no pensaba ir a confesarme, a charlar con un sacerdote, de ninguna manera, de ninguna manera. El sacerdote fue sumamente padre conmigo. Yo ahí descubrí que en la figura del sacerdote que Dios era mi papá. ¿No? Y por otro lado, que yo no iba a ir a confesar porque yo durante todo el secundario cuando iba un sacerdote a confesarnos al que quería y yo iba todos los meses en la hora de inglés a confesarme para no tener inglés. ¿No? Porque me quería confesar. Lo hacía todos los meses. Me escapaba y me iba y me ponía al final de la cola de toda la gente que quería. Me ponía última cosa de que tardara más tiempo y perderme toda la clase completa de inglés. Porque no quería. Entonces, a ver, de ninguna manera yo tenía un interés en ir a confesar. Por supuesto, desde ese día mi experiencia de la reconciliación y de la misericordia de Dios y de la paternidad de Dios fue un antes y un después. Yo me doy cuenta hoy, en ese momento por supuesto que no me doy cuenta. eso fue todo un movimiento mío que desde ahí yo seguí haciéndolo de siempre. Seguí estudiando, seguí trabajando, después me puse de novia, pero todo con algo que a mí me iba llamando, me iba enamorando, me iba quemando por dentro. empecé a participar en la parroquia, fui a la misa, miré que estaban unos chicos tocando una misa de jóvenes y yo dije a estos les falta un viento, les falta un viento, entonces me acerqué y bueno chicos, yo toco la flota de la traversa, me entré. En la parroquia ese grupo de chicos, de amigos, eran una comunidad y una experiencia de amistad, de entrega, de compañerismo que a mí me fue un testimonio muy fuerte también de amor, hasta entre ellos, yo me corría y los miraba, un testimonio de amor. Y eso también creo que me fue como diciendo como una gotita que me iba llenando en el corazón. Y bueno, después cada vez quería rezar más, cada vez buscaba maneras de hacer algo por los demás, de querer entregarme, de querer darme. Trabajaba dando clases, tenía pocas horas, vivía medio al día, buscaba más trabajo, no conseguía, no conseguía más trabajo y el trabajo que tenía, el poco trabajo que tenía me llenaba, me parecía que estaba feliz. En un momento una vez me llaman por teléfono y me dicen que me convocaban para tocar en un grupo de música, para tocar flauta, en un ballet, un ballet folclórico. Y para mí el sueño del pibe, porque tocar música para un grupo que estaba bailando es lo mejor que para mí, era una compañía que andaba viajando por el mundo, que se yo, yo dije puedo viajar, ver todo. Y dice, bueno, ¿y cuándo ensayan? Ensayan los sábados a la tarde. Y el sábado a la tarde era el día que yo tenía destinado a la parroquia y dije que no. Y ahí me sorprendí y dije, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué te pasó? Es lo que siempre quisiste, ¿no? Entonces fueron como apareciendo señales que algo me estaba pasando. Otro día llego a mi casa, prendo la radio y había una persona que hablaba de la vocación, del discernimiento vocacional y era sumamente claro que era un discernimiento vocacional para ver por dónde iba tu vida, por la vida consagrada, por la vida sacerdotal, por la vida religiosa, era clarísimo, pero yo en mi negación pensaba que era algo para discernir de dónde hacer una pastoral o una actividad, algo para los otros, desde cualquier estado laical, diríamos. Entonces, era una monjita, entonces yo me comunico con esa monjita que estaba en la radio y empezamos a hacer un discernimiento por correspondencia, ella vivía acá en Buenos Aires, pero yo no quería que me convenciera de nada, entonces hice el discernimiento por correspondencia con esta hermana. Durante todo ese tiempo yo iba entrando como en un tubo, cada vez quería rezar más, cada vez yo me iba enamorando, por supuesto dejé a mi novio, volvía para atrás, volvía, lo enloquecí, lo enloquecí, porque yo iba y volvía, hasta que dije, no, lo estoy haciendo sufrir, estoy loca, estoy muy loca y Dios me dio la claridad y la fuerza para hacerlo y la verdad que ahí encontré como, dije, bueno, ¿a dónde? ¿a dónde voy? Pero yo decía que iba a ser laica consagrada, seguía con mis resistencias, laica consagrada, porque yo quería seguir trabajando de lo que trabajaba, no quería dejar a mis viejitas, no quería dejar la música, no quería dejar la danza, quería seguir viviendo de eso, entonces voy a hablar con el sacerdote que me estaba acompañando y me dice, mira, yo hasta acá llego, te voy a recomendar con otro sacerdote y me recomienda hablar con mi padre, mi padre espiritual y él me dice, yo te voy a presentar unas hermanas, vos fíjate si te gusta si ves qué sé yo, pero no, ahí yo le dije, yo no quiero ni hospitales ni escuelas, y me dice, bueno, conoce, acá hay un hogar, qué sé yo, vale, vos conoces a las hermanas y vos ves que esto no es para vos, me decís, porque no está bien que veas muchas cosas a la vez, simultáneas, porque te vas a confundir, yo nunca le llegué a decir a él que no quería ser hermana, que yo quería ser la hija consagrada, nunca se lo llegué a decir y me di cuenta que nunca se lo había dicho muchos meses después cuando ya estaba totalmente comprometida con la comunidad y quería ingresar, ese día él me presentó a una hermana que era una monjita vestida así como yo y nunca, no le dije nada, entonces bueno, empecé a conocer la comunidad y bueno, y ahí decidí ingresar, pero bueno, todas esas vueltas de ingresar, y bueno, a ver, y el, lo que yo descubrí en todo este tiempo, en ese tiempo y después ya también estando adentro, ¿no? Es ese Dios Padre, ese Dios Padre que te acompaña y que te cuida, que te, ¿no? Y de hecho, nuestra comunidad somos armadas de San José, ¿no? Entonces la figura de José también tiene que ver con la paternidad, ¿no? Con la paternidad de la humanidad y con la paternidad de Jesús, ¿no? Entonces, era como que todo me enlazaba, ¿no? Y que todo ocupaba su lugar, diríamos. Cuéntanos del carisma, qué emocionante tu historia, pero como sabemos que el tiempo es breve, cuéntanos cortito del carisma de la congregación. Mi carisma. Con ese Dios Padre que te acompaña y bailó contigo. ¿Cuántos años, cuántos años llevas de religiosa? Veinte. Oh, mira, qué juventud. Ok, ok. Te escuchamos hablar del carisma de tu comunidad. Y nosotros estamos armadas de San José y nuestro carisma tiene que ver con vivir la vida de Nazaret, diríamos, la vida escondida de San José, ¿no? Es eso, nuestra tarea tiene que ver con, esto es un hogar, donde estamos es un hogar y un jardincito de infantes. Yo estoy en un jardincito de infantes, vieron que dije que no quería estar en una escuela, pero bueno, jardincito de infantes y estoy feliz ahí. Pero, tiene que ver con eso, con el testimonio de lo cotidiano, ¿no? No se necesitan grandes cosas, grandes ruidos, ¿no? Para encontrar a Jesús y ayudar a que los otros lo encuentren, ¿no? Tiene que ver con eso. Nosotros acá tenemos un hogar de mamás con nenes en situación de calle y un jardincito que vienen los nenes del hogar y nenes más grandes también, más nenes de otros lados, de otros lugares. En el hogar hay nenes más grandes de jardín, hay nenes que van a la escuela primaria. Y bueno, nuestra tarea es un poco dar una acogida a estas familias que están atravesadas por un montón de situaciones, generalmente muy solas porque la persona que se queda en calle es porque no tiene red, no tiene red familiar, no tiene red social, red de contención. Y bueno, eso, a ver, yo vivo en el hogar, ¿no? Entonces, las tareas son como en una casa pero multiplicada, ¿no? Te puede tocar estar en la cocina, hacer la noche porque falta la nochera, no sé, ir a la portería, otra hermana está en el lavadero, lavando las sábanas y las toallas, otra de tu país te toca limpiar el pasillo, no sé, hacer la leche, ¿no? Somos, tenemos una capacidad de unas 65 personas, así que hay mucha gente, mucha gente. ¿Cuántas hermanas son? Y somos de 8, hay una hermana que está con licencia y otra hermana que es mayor, así que en acción diríamos somos 6. Ya, y mi tarea puntual es en el jardín, en el jardín. Ok, ok, haces tu, extiendes tu misión de padre de misericordia, lo extiendes con los demás y padre y madre. Y padre y madre, claro. Seguramente Teo quiere preguntarte algo. Sí, pero yo quería dar un seguimiento chiquitico, Teo, chiquitico, que, Anne, la vida religiosa no está de moda en este mundo. Lo en que vivimos, ¿no? Desde donde tú lo ves ahora, después de 20 años, si esta entrevista la estuviera viendo una niña de 18 años, 19 años, ¿qué papel tú tú sientes, tú percibes que tiene la vida religiosa, qué mensaje hoy para una persona de esa edad? Imagínate que te estuviera viendo alguien que no sabe mucho, que está buscando, como tú buscaste. Sí. ¿Cómo, qué le diría? Yo lo que le diría que hay, que el amor es para siempre. que el amor es para siempre y tiene muchas formas, ¿no? Hay, hay como ideas, formatos, ¿no? De vida religiosa que yo creo que, que bueno, que es lo que hace que tal vez no haya tanto hoy con los jóvenes o en la sociedad de hoy, ¿no? Tal vez no comprenden un poco el tipo de vida, o qué sé yo, ¿no? Pero me parece que lo esencial ahí es el amor, ¿no? Y el amor de Dios, a ver, no caduca, no pasa de moda, ¿no? Entonces, el que está en la vida religiosa no es porque, a ver, yo no estoy acá porque yo me afirmo en mí y sé que voy a entregarle, en un momento lo haces, cuando ingresás lo haces, pero después te das cuenta que en realidad no sos vos la que tomás la decisión y la que decir le voy a dar mi vida a Dios todos mis días, todo, no. Es él el que te toma, es él el que te va sosteniendo, ¿no? Entonces, yo le diría, no tengas miedo, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo donde naturalmente va a haber muchos cambios en lo que es la vida religiosa, ¿no? En los futuros años, ¿no? Esa chica que quiera, que tenga ese llamado, que tenga esa inquietud, tal vez se le puede mover un poco, cuando hay algo muy fijo, estructurado, te dan cierta seguridad, ¿no? Pero entonces es como un desafío muy grande aferrarse a Dios, aferrarse a Dios, más allá de las formas, yo creo que vendrán muchas formas nuevas, la fraternidad es una forma nueva de consagrarse a Dios, ¿no? Hay muchas maneras de consagrarse a Dios, entonces, yo les diría, no tengan miedo porque hay algo estable que es el amor de Dios, el amor y el amor de Dios y el amor por él del amor, el amor de los esposos, el amor de los hijos, cuando es amor es eterno, es estable, es fiel, entonces, que se dejen enamorar, que se dejen enamorar, que no hay riesgo ahí, no hay riesgo, las tormentas se pasan si nos agarramos de él, ¿no? porque él es la verdad, él es que sabe, ¿no? Es el que las calma, es el que camina sobre las aguas, eso le diría. Gracias. Muy interesante, hermana, de verdad, la forma como conduce las ideas, como la fuerza con lo que lo cuenta en realidad, creo que es muy edificante, y tratando de dar seguimiento un poco a esto que se ha planteado sobre la vocación, tomar una decisión como la que usted tomó en su momento, implica pues una unificación de ser muy grande, O sea, porque al final después de esa decisión no hay vuelta atrás, ¿no? Es un cambio de vida, yo me imagino que radical. Y usted habló un poquito de esta parte del discernimiento, ¿no? De este proceso que tuvo que hacer en algún momento para estar ya convencida o decidida a seguir adelante por ese camino. A mí me gustaría un poquito ahondar en eso. ¿Podría comentar un poco más sobre este proceso de discernimiento que al final la llevó a tomar esa decisión? Sí. Hay un discernimiento que es previo a lo que es el ingreso, ¿no? A una comunidad o el decir, bueno, porque uno a veces piensa que ese salto es el primero, el más difícil. Y no es el más difícil ese salto. Ese salto, el primero está lleno de entusiasmo, lleno de desconocimiento, lleno de ilusión, ¿no? Entonces, el mismo llamado te da la fuerza para hacer eso, para hacer ese salto. Es como el noviazgo, no sé, capaz que dos, una parejita se pone de novia y capaz que lo que atrae, le atrae al otro es capaz el físico, la personalidad, que es simpático, que no sé, y se ponen de novios, ¿no? Y acá pasa algo así, hay algo que te llama la atención, que te convoca, en su momento a mí, no sé, había algo que me decía, bueno, tenés que darte, tenés que darte, y a mí no me alcanzaba ya darme en haciendo cosas puntuales, aisladas, sino que, bueno, le doy toda mi vida a Dios, porque no, ¿qué hago? no alcanza, es como que uno se siente invadido de un amor que vos querés responder igual y no te alcanzan, es como que te sentís pobre, ¿no? pero después el discernimiento se torna más fino en el andar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya estoy acá, listo, ya entré, ¿y ahora qué? Y te encontrás que sos igual que antes, con las mismas pobrezas, con las mismas contradicciones, ¿no? Bueno, después, en la vida religiosa tenemos etapas bien marcadas de lo que es el postulantado, el noviciado, el juniorado, ¿no? Hasta hacer los votos definitivos, los votos perpetuos. Pero bueno, después, te pones el hábito, y uh, salís a la calle y la gente, hermanita, y vos ya, wow, ya sos hermana, no sos, de por dentro te sentís igual, ¿no? Entonces, entras a encontrarte que la relación con Dios, que la entrega, que la respuesta a Dios, en el lugar que sea, sea para un sacerdote, sea para una religiosa, sea para un laico, es un camino, es un día a día, es en millones de oportunidades que tenés en el día, no es una gran ocasión como uno piensa cuando dio ese gran salto que dejó la casa, dejó el novio, los amigos, lo que sea, ese fue un gran salto, pero después los otros son más difíciles, son más sutiles, están más arraigados, es como cuando uno hace dieta y bajás un montón de kilos, después los últimos kilos no los podés bajar pero tenés recontrapegado, y lo digo con conocimiento de causa, es lo mismo, hay cosas que uno las tiene tan arraigadas porque tiene maneras de vivir, de sobrellevar las cosas, de responder a la vida, de reaccionar ante las situaciones, y evangelizar todo eso, evangelizar todo su ser, todas las zonas que tenemos por dentro, eso lleva una vida, ¿no? es como una gran danza, hay que bailar y pero esta acá no tiene fin, seguimos, seguimos en el baile. Y en ese sentido, ¿cómo es el encuentro con la fraternidad del Santo Nombre? Es una fraternidad muy sui generis, o sea, no es un espacio, digamos, con un enfoque tradicional o ortodoxo, vamos a llamarlo así. Sí, yo no sé si es por eso que me encanta, no sé, pero yo me encuentro con la fraternidad en la pandemia, cuando por el por el COVID nos tenemos que detener, ¿no? Yo estaba, mi tarea era sobre todo en el jardín, acá en el hogar teníamos poquitas familias y por los protocolos y esas cosas no podían ingresar más, ¿no? No podían ingresar, si estábamos las que estábamos los que estábamos, ¿no? Acá sí, no venían empleados, no venía nadie a trabajar, así que era como todos nosotras, ¿no? Y lo que es en el jardín no había clases. Entonces nosotros bueno, ahí entregábamos alimentos, no sé, y estaba mucho tiempo sola yo preparando los bolsones de alimentos y yo naturalmente repetía el nombre de Jesús, ¿no? Y claro, era, todo daba para una mayor intimidad, ¿no? Para una mayor introspección, para nada, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar cosas en internet, en aquel momento estaba siguiendo un poco a, este, sacerdote palo d'orso, y creo, viste, como estas búsquedas de internet que te sugiere según lo que uno busca y me apareció el blog y ahí me quedé, ahí me quedé y descubrí la oración del corazón, la oración de Jesús, que no, yo no la conocía y encontré como que me encajaba a mí, ¿no? Como que había intentado algunas otras cosas y no me encontraba tan cómoda, tan, ¿no? Y aparte, bueno, el blog está lleno de un montón de material, entonces empecé con la filocalía, que es algo que a mí me interesaba, empecé a mirar los videos, qué sé yo, y bueno, me enganché, me enganché, y de la fraternidad lo que más me gusta es eso, esa heterogeneidad porque esa es la iglesia real, esa es la vida de Dios en el hombre, en los hombres, en la humanidad, es eso y es riqueza, pensar que la iglesia es la gente que está en la parroquia o los sacerdotes, las religiosas y nada más, es muy pobre, es muy pobre. De mi parte, por mi última pregunta, perdón, no puedo evitarla, me llamó mucho la atención esta formación artística que no es algo, digamos, meramente de hobby, sino tuvo un periodo de formación en la danza folclórica y en la música al menos un tiempo, en el conservatorio, que no son palabras mayores, entonces, ¿cómo podría vivir o qué podría comentar respecto a este vínculo del arte con lo sagrado? Porque es muy común que actualmente que muchas posturas corrientes artísticas que está muy bien la adversidad, pero hay una cierta búsqueda de vincularse nuevamente con lo sagrado, con lo profundo y como que es un espacio donde todavía está ahí, hay mucho por hacer, creo yo. ¿Cómo usted viviría o qué podría comentar respecto a este vínculo del arte y su vivencia personal de Dios? Y a ver, el arte es de los lenguajes más para mí, para mí más necesarios para vincularme yo con Dios, yo no puedo prescindir del arte, del arte en relación a la música, a ver, yo no sé, un salmo si lo quiero recordar, si lo canto lo voy a recordar seguro, capaz que si no lo canto no, a ver si me lo quiero aprender y no. Es algo como muy mío, a ver, yo no sé, por ejemplo, los domingos, nosotros rezamos laudes juntos y los domingos individual, cada hermana de manera individual. Entonces yo el himno de laudes de la mañana, de la versión de la mañana, generalmente lo bailo, pongo, eso es algo, son licencias que yo me pongo, no lo diga muy fuerte, pero me pongo alguna canción y bailo, y bailo para Dios. Y lo que otro lo dice en un poema, en un himno escrito, yo lo digo así, sin palabras, lo digo con música y con el cuerpo, porque es mi lenguaje, ¿no? Y está bien, porque Dios me dio eso, a ver, yo no lo compré en el supermercado, Dios me lo dio, ¿no? Entonces, desde ese lugar, por supuesto, claro, no podría hacerlo todos los días, en todo, a ver, en cualquier lugar, ¿no? Pero es un lenguaje de comunicación, de encuentro, es un idioma, es un idioma que me hace encontrar a Dios, en una melodía, encuentro a Dios, encuentro el reflejo del estado de ánimo de una persona que me vino a hablar y que estaba mal y ahí es como es como si comprendo, ¿no? Comprendo que es lo que termino de comprender, lo que capaz que a la tarde me estaba comentando, ¿no? Y me estaba contando algo y tal vez en esa melodía yo termino de comprender, pero es una comprensión que es como integral, ¿no? no es desde la cabeza, ¿no? No es desde el raciocinio, es una comprensión vital, ¿no? Entonces, para mí el arte es fundamental, no puede no estar, es el lenguaje de la belleza, ¿no? Más allá de que, no sé si sea bello para los otros cuando yo canto, cuando yo bailo, pero es el lenguaje de la belleza, ¿no? De la gratuidad, para lo que es la liturgia, a ver, es lo más parecido a lo lúdico, ¿no? Al juego, a lo que no es para algo, es para vivirlo, para disfrutarlo, ¿no? O para padecerlo también, ¿no? El arte es exponer ahí con otro lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a lo racional, a lo discursivo, ¿no? Yo solo voy a agregar algo, ¿dónde eres hija? ¿Eh? ¿Dónde eres hija? Exacto, exacto. Porque hablaste de lúdico y eres hija. Dónde te empregas como hija. Hermosa. Anne, nos llegó una pregunta de otros hermanos que es la comunidad más ampliada de este grupito de tres. En relación con pedirte una práctica de oración recomendada. Ahora te oigo hablar del baile. Baile todos. Que baile. Entonces, vamos a proponer en la fraternidad un espacio de danza. De expresión. Pero en realidad, si tus hermanos de la fraternidad del santo nombre que piden una práctica de oración recomendada, algo yo soy muy dispersa. Así que es difícil, pero hay algo que yo hago hasta casi como no sé si yo me lo propongo o lo hago naturalmente o lo recuerdo. dos cosas. Por un lado, yo aprovecho esos espacios medio que uno dice espacios muertos, que son de traslado de un lugar a otro. Este lugar es grande, tengo una manzana, entonces vas, vas, vení, vas, vení. Y en esos espacios, en esos tiempos, yo repito el nombre de Jesús. Cuando voy de un lugar a otro, repito el nombre de Jesús. Porque también me ayuda a que mi loquita, la loquita de la casa, mi cabeza, no, no, ande por ahí. Porque uno, yo me empiezo a imaginar cosas, a preocupar por esto, a pensar aquello, a planificar, etc. Y es un espacio de gratuidad. Y estamos, en el día, estamos llenos de esos espacios. Llenos. Y no son espacios muertos. Están muertos y no le damos vida, pero entonces eso es algo que yo siempre me propongo de ir nombrando porque es como que te centra también para lo que viene después, ¿no? Es como una acción de gracias de lo que dejaste y un prepararte para lo que viene. Y después otra cosa que me encanta que es, yo abro la puerta del jardín y me gusta pensar que cada uno de esos niños que ingresan o de esos padres que que dejan a sus niños, en esos está Jesús. Entonces, es San José que recibe a su hijo, es San José que recibe a Jesús, ¿no? Y lo hace pasar a su casa. Entonces, a veces no es fácil porque a veces tenés un padre que se le queja de algo, que te pelea por algo, que tenés que reclamarle a una alta médica y trae nenes en el alta. Hay un montón de situaciones. o por ahí viene una familia o una mamá o lo que sea y te quiere hablar con vos y te cuenta algo. Entonces, vos ya lo estás viendo distinto, ¿no? Como tratar de hacer eso antes del encuentro, ¿no? Porque después por ahí en la charla uno no está pensando este Jesús, está Jesús ahí, no estás hablando, estás viendo. Pero me ha pasado de situaciones difíciles hasta de donde uno quiere responder una cosa desde la reacción o en donde voy a decir, pero si este Jesús ¿cómo lo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar ante esta persona que es Jesús? ¿no? Eso es algo que trato de tenerlo siempre presente. Ante las personas que vienen, bueno, de ver el rostro de Cristo ahí. Gracias. Gracias, gracias. Dos prácticas hermosas. Ahí se nos está acercando la hora. No sé si alguno tuviera alguna otra pregunta para Ana y quizás deberíamos hacer una segunda entrevista. Porque de veras que Ana es una buena propuesta porque ya el tiempo se terminó y quisiéramos seguir conversando y la pregunta sería breve pero la respuesta seguramente es larga. Yo soy charleta encima. Soy larguera. No, no, no. Tienes mucho que compartir y además no es mucho sino muy profundo lo que compartes. Mucha luz. Ojalá, ojalá que ojalá que le sirva a alguien. O sí. Claro que sí. Yo guardo silencio para la despedida creo. Bueno, yo por mi parte te agradezco en el alma que nos hayas dejado mirar ahí en el en el centro del regalo. Gracias, la verdad. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Sane, por tu cercanía. Por tu oportunidad. Gracias. No, por tu profunda cercanía. Gracias. De corazón. Gracias. Gracias a ustedes. Que Cristo los cuide. Gracias.